En este perfil les hablaremos de Isabel Cristina Romero, estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil, quien participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con la Selección Colombia Femenina de Rugby 7, donde logró conquistar la medalla de bronce. Conozcámosla. Isabel Cristina Romero Benítez es una estudiante de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Católica de Lisámico, del segundo semestre, deportista del torrentimiento de la Selección Colombia de Rugby, y una persona muy empoderada de sí misma. Bueno, yo juego Rugby hace nueve años, entré básicamente fue por una apuesta, yo era muy gordita, entonces, ay, que usted no es capaz de jugar Rugby, apostemos 20 mil, entonces yo dije que si era capaz y me gané 20 mil. En Juegos Panamericanos fue muy bonita, yo creo que con Rugby yo he tenido momentos muy hermosos que quedan como guardados en mí, y este es uno de los mejores, porque primero íbamos con muchas ganas y con mucha actitud, pues, de querer ganarnos algo. Nosotros habíamos prometido, porque uno cuando participa en una cosa como esta, promete algo, entonces habíamos prometido un cuarto puesto. Hace cuatro años habíamos quedado de sextas, entonces, uy, para nosotros era como, vamos, vamos, si podemos. Cuando salimos a jugar la medalla de bronce, a disputarnos eso, salimos contra un Brasil que tenía una trayectoria de 15 años invicto. Y pues nosotros siempre hemos considerado que las mujeres colombianas somos muy aguerridas y pujantes, que somos las que nos levantamos temprano, que toca despachear al niño, que toca despachear al esposo, que toca despachear sí usted, que toca estudiar, hacer miles de cosas. Y nosotros siempre intentamos reflejar eso en la cancha, de que la mujer colombiana no es sumisa ni se podía aplacar fácil. Entonces yo creo que eso sumó mucho para que nosotros consiguieramos esa victoria, nunca agachamos la cabeza a pesar de que íbamos perdiendo. El deporte ha marcado la vida de Isabel. Desde muy joven ha podido participar en los eventos nacionales e internacionales más importantes representando a nuestro país. Ahora decidió tomar el reto de convertirse también en una estudiante universitaria. Bueno, yo creo que todo es sacrificio, son muchos sacrificios. Por lo menos es muy complicado a veces sí tener que coger poquitas materias o levantarse muy temprano, así es que usted usted muy cansado lleno de golpes o usted muy cansado de salir de acá a la universidad lleno de trabajos a seguir con sus entrenamientos, trasnochearse para poder cumplir aquí. Pero como digo, todo es de sacrificios y pues el que quiere puede. Obviamente lento, pero seguro. Para mí es algo muy, como muy chévere, porque yo creo que muchas personas, ay como que no, es que yo no soy capaz, es que siempre son como muy limitadas. Y yo considero que con esto, eso me ha sacado de mi zona de confort. Entonces me ha tocado enfrentarme a nuevos retos, muchas cosas y para mí significa como que mucho. Es algo muy importante para mí porque me puedo dar cuenta de mi potencial sacrificando muchas cosas. Isabel nos demuestra que con disciplina y constancia es posible cumplir sueños, como el de ser una deportista de alto rendimiento y también una gran profesional. Los esperamos en el próximo perfiles para conocer más historias de nuestra comunidad amigoniana.